¡Viva! ¡Viva! De México en toda su historia y lógicamente pues es una noticia de la que nos alegramos profundamente porque creo que a todos se nos quedó la sensación de que Solari podría haber sido un gran entrenador del Real Madrid, un entrenador con carácter, un entrenador con personalidad que en mi opinión se hubiera desempeñado muy bien en el equipo blanco y que de hecho puso a mucha gente en su sitio, entre ellos a Isco y a Marcelo, haciéndoles ver que cuando uno está en el Real Madrid o lo da todo o si no mejor que no esté. Bueno pues Solari como digo está viviendo un momento brillante, el Cruz Azul es el único equipo que se le ha resistido para conseguir puntuar pero por lo demás ha conseguido 9 victorias y la verdad es que es una maravilla, o sea no es fácil evidentemente en un país donde el fútbol es muy competitivo a nivel de pasión, a nivel de ganas, a nivel de esfuerzo, donde se exige mucho, la gente exige mucho. En México ya lo dijo Paco Gémez que México es un país duro, es decir para labrarte una carrera en México tienes que ser una persona competida, con ganas, con ardor y demostrar desde luego mucha pasión a la hora de tratar de llevar a tu equipo a lo más alto. El América sabéis que bueno pues bajo la batuta de Solari sucumbió ante Toluca en los cuartos de final del playoff tras haber sido subcampeón de la fase regular a 3 puntos como digo de Cruz Azul y lógicamente ahora este arranque liguero con 9 victorias pues lógicamente le pone pues de alguna manera en lo más alto de la historia del América a Santiago Hernán Solari y bueno pues ojalá que algún día pueda realizar su carrera en Europa y ojalá sinceramente creo que a todos los madristas se nos quedó en el corazón de que pudiera hacerlo en el Real Madrid. Así que enhorabuena Santiago Hernán Solari ojalá que algún día te podamos ver de vuelta en Real Madrid.